Y ahora un viaje de descenso. ¿Cómo le va? Bien. Estoy descendiendo por la escalera mecánica y otros que van subiendo a la planta superior. Realizaré a partir de este momento un breve paseo por la planta baja. Y ahora, como decíamos, más de 120 comercios que van a cubrir distintas necesidades. Va a ser imposible en tan poco tiempo poder registrar el amplio espacio que cubren estas instalaciones. Pero al menos podré brindarles una idea general de las cosas ricas que como las que estamos apreciando en este momento y me refiero precisamente a las tortas. Y dicen un A por ahí. La ciudadanía de Montevideo y, por qué no, la del resto de los departamentos del interior de la República, como también los visitantes turistas que lleguen a nuestro país, van a poder disfrutar de un centro comercial realmente moderno y que puede cubrir, como decíamos, necesidades diversas. Estoy en presencia aquí de un supermercado inserto en las instalaciones del propio shopping. Las empresas y marcas más importantes que hay en el país están presentes. Nadie se quiere perder la oportunidad de formar parte de esto que seguramente va a ser un importante éxito comercial en la ciudad.